Y volvemos al Living de Ciudad U para contar una gran historia, una hermosa historia. Vamos a ir deshilachándola un poquito, hablando de hilos, porque estamos con uno de los creadores de Vaca Muerta Ediciones, libros cosidos a mano, y lo presentamos ya mismo a Demián Oroz. Bienvenido, Demián, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué linda sorpresa cuando encontrás una historia así, no solamente por la idea de coser libros a mano, sino por la idea de que está hecho también con tu hija. Una historia basada en la herencia, en lo que pueden compartir entre ustedes. Contanos un poquito cómo empezó el proyecto. Bueno, Manuela tiene 22 años, en este momento está viajando, si no, a lo mejor podría haber estado acá. Empezamos en algún momento de la pandemia a darle forma a la idea de crear un pequeño sello editorial a una escala muy doméstica, se le podría llamar un sello artesanal, pero también se le puede llamar un sello hogareño, una editorial hogareña. Sí. Hicimos un par de cursos virtuales, como se pusieron de manera obligada, digamos, en pandemia, hicimos un curso con un editor de la Ciudad de La Plata que se llama Eric Sherlo, que tiene un editorial llamado Barba de Abejas, que es una especie así como de sensei de la edición artesanal. Hicimos otro curso también virtual por Zoom con un editor de Córdoba que se llama Alejandro Reynoso, que tiene el taller Perronautas. Y bueno, fuimos visualizando la posibilidad de poder confeccionar los libros, hacer todo el proceso, imprimirlos en casa. Los dos con un interés propio de crear esta editorial familiar. Los dos con un interés, sí, muy puntual. ¿Y de dónde nace ese interés? A ver, vivimos bastante rodeados de libros. Yo trabajo en periodismo cultural hace mucho tiempo. Manuela hizo unos años la carrera de arte en la universidad, dibúja, lee. Estábamos permanentemente rodeados de libros, de literatura, de lectura. Yo hice algún trabajo también como editor en periodismo y en la editorial Documenta Escénica de Gabriela Lack, la editorial cordobesa, que ya tiene una larga trayectoria. Pero lo que queríamos era meter mano en el proceso. Queríamos decir, no solo editar contenidos, editar un texto, elegirlo, pensar por qué eso tiene que ser publicado o no y intervenir en el campo cultural con un contenido, sino realizarlos, hacerlos en un sentido concreto, coserlos, cortar papel, pegar. Tener el papel y tocarlo. Bueno, acá tenemos uno de los primeros libros. Ahí está la primera criatura de Vaca Muerta, que se llama Irremediable, que es un libro de Candelaria de Olmos, que es una autora cordobesa. Ella es de muy bajo perfil, pero tiene otros títulos publicados. Es una experta en la literatura de Juan Filloy, el escritor este de tres siglos, de Río Cuarto. Ella ha trabajado mucho con el archivo de Filloy. Actualmente ella es directora de la Escuela de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Y este es su primer libro de ficción. De ficción mezclado con componente autobiográfico fuerte. Y le eligieron, ustedes venían como familia en este proceso, y eligieron empezar con este primer criatura. Ya habíamos podido leer hace un tiempo, antes de que zarpara la editorial, yo había tenido oportunidad de leer el libro de Candelaria, porque me lo había acercado en un momento en que yo estaba en otro trabajo. y cuando empezó a tomar forma la posibilidad concreta de armar el sello, sí, pensamos en el libro de ella. En parte porque nos gustaba mucho, en parte porque era todo un desafío invitar a una autora a sumarse a un proyecto que en ese momento tenía mucho de incertidumbre y de experimento. O sea, las primeras charlas fue contarles, todavía en pandemia también, por teléfono, que no sabíamos imprimir muy bien, que estábamos aprendiendo a maquetar, que estábamos aprendiendo a coser, a conocer los materiales, a saber cómo se comporta un papel de un gramaje y cómo se comporta un papel de color de otro gramaje, etcétera, etcétera. Y Candelaria creo que fue una buena intuición porque le planteamos algo así, es como subirse a la nave de los locos y ella dijo, me quiero subir a esa nave y a ninguna otra. Y vino acompañado también de un obsequio que trae este libro. Ese es un pequeño souvenir que eso es... Candelaria se prendió en todas, en todas las ganas de experimentar y un poco de probar y de jugar, aunque suene como un cliché, se trata bastante de esto. Ella hizo hacer un sello de Vaca Muerte Ediciones y generó esa especie de origami, eso está plegado, pero si se despliega, por dentro hay un texto, un texto crítico profundo de Federico Alcala Riff sobre el libro de Candelaria Irremediable. ¿Y una pastillita? Y lleva pegada una píldora, que recomendamos no tomársela, que juega un poco, es como un souvenir, está relacionado a la temática de los relatos del libro. Son 13 relatos que están vinculados al uso de medicación, de medicamentos. Cada relato tiene un título que es una droga, empieza en aspirinetas, llega hasta cesaren, una aspirineta para niño, un cesaren para... Para adultos. Para un antidepresivo. Y los relatos van tramando historias de vida, muy familiares en algunos casos. Un libro que tiene que ver con los vínculos, con parejas, con exparejas, con la crianza, con la familia, el hecho de ser hija, el hecho de ser madre. Son relatos que se exponen mucho en algunos casos, son hermosos, son hipnóticos, no se puede dejar de leer cuando se empieza. O sea que estamos directamente para pedirlo, buscar Vaca Muerta Ediciones, pedir Irremediable de Candelaria Olmos, y solamente después llega a casa y a leerlo. Hacemos de librería de libros. Bueno, Demián, muchísimas gracias. Hermosa historia, que sigan cosiendo mucho. Muchas gracias. Y que esto sea un éxito. Muchas gracias.